Este viernes es el último día de la contención a los gasolinazos en México, pues el sábado podría registrarse un nuevo aumento en el precio de estos combustibles. Ante ese escenario, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Mauricio Fernández Godínez, señaló que ya no debe continuar la suspensión del incremento, puesto que la liberación del precio de estos combustibles es algo que está estipulado y así se tarde dos o tres meses en aplicarse, el resultado será el mismo, así es que no sirve de nada pedir que se retrase. Pues mira, sabemos que los precios de la gasolina empezarán a fluctuar día con día, yo creo que es algo con lo que tenemos que empezar a vivir, lidiar definitivamente y pues iremos viendo cómo se mueve en realidad el precio de las gasolinas, lo que seguiremos insistiendo es que los impuestos especiales, pues de alguna manera se busque reducirlos, a lo mejor específicamente nada más en los combustibles para que el impacto sea menor. Vemos que el incremento en las gasolinas ya generó una inflación en el mes de enero bastante considerable, entonces yo creo que tenemos que seguir presionando para que se busque reducir específicamente el rubro de los impuestos especiales. Mira, yo creo que es algo que ya está estipulado y tarde o temprano va a llegar, yo creo que si lo atrasamos uno, dos, tres meses va a ser el mismo resultado, realmente no creo que sirva de mucho pedir que se atrase, a menos que se atrase para siempre y no lo hagan, entonces y se sigan, eran los subsidios, pero yo creo que tenemos que dejar de vivir de los subsidios de ese tipo de cosas, pero si los impuestos, la carga por impuestos especiales es algo que seguiremos pidiendo que se reduzca.